El alcalde de Gandía, Arturo Torró, junto con el Teniente de Alcalde de Agricultura, Puerto y Pesca, Toni Rodríguez, y la Directora General de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Proyectos, Clara Carbonell, acompañados por técnicos municipales, han visitado las obras del futuro Passeig del Port. Y es que las obras marchan a muy buen ritmo, de hecho el estado del proyecto es avanzado y entre otras cosas ya se puede contemplar el revestimiento del suelo de trencadís que ha realizado la Fundación Spurna, así como también la vegetación que ornamentará este paseo turístico. El primer edil se ha mostrado muy interesado en los detalles estéticos de la obra que ha comentado y valorado junto con los técnicos. El nuevo Passeig del Port permitirá cambiar y unificar la imagen del puerto y del Grau de Gandía, que durante años ha estado olvidada y está llamado a convertirse en un balcón turístico.